Buenas tardes, otra vez. Bueno, como sabéis, esta es una sesión que damos en abierto. Esto quiere decir que hay mucha gente siguiéndonos en streaming, a los que también doy la bienvenida, y a los que les cuento que esta es una sesión que estamos dando en el contexto de las clases presenciales del Master Executive en gestión y dirección de empresa que realiza la Escuela de Organización Industrial para Latinoamérica. Es un máster que es online y solo contamos con dos semanas presenciales. Esta es la segunda semana y esta es una de las actividades dentro de las que se han programado para las sesiones presenciales. Tengo aquí a dos personas conmigo que son los que van a llevar adelante esta actividad, que es Eugenio de Andrés, levanta la mano, que es patrono de la Fundación Equipara, es socio director de Tatum, ha escrito diversos libros sobre temas de conciliación y temas de recursos humanos. Y, bueno, pues lleva bastante tiempo trabajando en este tema. En conjunto con Josep Esteva, que es el director general de la Fundación Equipara y que anteriormente ha sido el director de la Fundación ONCE, de Fundosa Social Consulting. Entre los dos, y de una forma muy dinámica, nos van a hablar de este tema, que es aprender de lo diferente. Y, bueno, realmente yo los he visto en otras ocasiones y tienen un enfoque sumamente dinámico, interesante, y que nos mete en el tema completamente. Ellos mismos luego abren un turno de preguntas, por lo tanto yo me voy a sentar como uno más, porque quiero disfrutar también del evento. Y lo único que es importante, que en el momento en que querramos intervenir, pues lo tenemos que hacer con el micrófono, que lo vamos a autogestionar, digamos, para que la gente que está viéndonos y siguiéndonos, pues también puedan escuchar lo que aquí se está hablando. Bueno, pues nada más por mi parte, os dejo con los ponentes. Gracias. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por venir, muchas gracias a la OI por darnos la oportunidad de compartir, yo me voy a poner por aquí abajo, de compartir, pues bueno, nuestra visión, nuestras reflexiones acerca de, como decía Cecilia, de la diferencia. Vamos a hablar un poco sobre esto. Vamos a tener, pues bueno, este rato que vamos a compartir, vamos a tener como tres momentos, como decía Cecilia, habrá veces donde podamos hablar y luego haremos un pequeño debate de cómo lo veis, en las organizaciones en las que conocéis, porque nos interesa mucho el intercambio de ideas. Bueno, como decía Cecilia, va a ser un poco diferente, no queremos hacer una exposición, sino que queremos que sea algo un poco distinto. Entonces, vamos a empezar con un pequeño vídeo musical que solemos empezar, poner para empezar y que nos sirve como arranque. No sé si cuando lo habéis visto, lo que me pasó cuando lo vi yo la primera vez, me lo pusieron, pues no conozco el grupo, pues no suena mal, es así pegadiza la canción. Claro, cuando de repente se encienden las luces y ves que todas las personas que están tocando tienen algún tipo de discapacidad, todo son discapacidades psíquicas, hay síndrome de Down, hay diferentes... Pues me quedé como, sí, un poco pillado. No sabía explicaros qué, pero ya la segunda vez que lo vi fue diferente. Una vez que vi quién tocaba y dije, pues no sé, le di más valor y dije, ah, pues joder, ahora me parece que suena mucho mejor y que es como... Pero por otro lado, no sé, una excepción como, no sé si agridulce sería la palabra, es extraño, es extraño. La frase, el vídeo termina diciendo, ve la persona y no la discapacidad, que eso es un poco lo que vamos a tratar de compartir con vosotros. Es decir, pues esta gente es capaz de hacer cosas que no sé vosotros, yo no soy capaz de hacer. Yo alguna vez me he puesto delante de una batería y soy inútil, no soy capaz de hacer dos colores a la vez y de cantar ya para qué os voy a contar. Pues lo hacen fenomenal, a mí me parece que lo hacen estupendamente. Vamos a hablar un poco de la diferencia, de la diversidad. Esto que se habla mucho, la gestión de la diversidad en las organizaciones y el por qué. Esto, por qué tiene sentido, por qué tiene... Muchas veces cuando hablamos de diversidad pensamos en la raza, pensamos en el género, pensamos en la discapacidad o, pues bueno, en un sentido más amplio. Porque la verdad es que cuando profundizas en la diversidad, en la diferencia, pues es muy amplio, es muy rico el concepto. Bueno, hablamos de diferentes razas, ¿no? Pensemos en el entorno de la empresa, que es lo que nos interesa. Diferentes razas que convivimos en las organizaciones, que tenemos diferentes formas de entender determinadas cosas, ¿vale? Lo mismo pasa con el género. Desgraciadamente tenemos que seguir haciendo mucho hincapié, porque hoy en día en las organizaciones, pues las mujeres no tienen las mismas oportunidades, ni las mismas, en muchos casos, retribución, que los varones. Y estamos en el año 2012, ¿no? Y esto pasa en todos los países del mundo. Menos en los de Norte de Europa, pero pasa en todos los países. La diversidad por edad, pues, vamos, lo habréis oído todas las generaciones, ¿no? Están las generaciones que convivimos hoy en las organizaciones y que entendemos el trabajo de forma diferente. No es lo mismo alguien de los baby boomers o alguien de la generación X o alguien que hoy se incorpora en una organización recién licenciado, entienden el trabajo de forma diferente, quieren cosas diferentes. Os cuento un ejemplo que nos ha pasado hace poco en mi empresa. Bueno, dos casos. Se incorpora una chica y lo primero que hace, cuando se sienta en su ordenador, se conecta a Facebook y dice, uy, en esta empresa sí me dejan acceder a Facebook desde el trabajo. Nos pareció como peculiar. Pero se ha incorporado un app todavía más joven en el área de administración y tenía que mandar unas facturas. Y entonces le pregunta a un compañero, ¿dónde se pone el sello? En una carta, en un sobre, dice, ¿dónde se pone el sello? Claro, todo el mundo, fíjate, vale, lo que hemos fichado, no sabe poner un sello. Bueno, cuando lo piensas, probablemente esa chica jamás ha escrito una carta, no ha recibido, porque, bueno, pues el correo postal se utiliza cada vez menos. O sea, no es ignorancia, sino que domina otras cosas diferentes a las que, probablemente, si le preguntáramos a otra de las personas de administración que tiene 60 años, cómo se entra en Twitter y se dirá a otro, pues no sé de qué me estás hablando, ¿no? Cada uno sabe cosas diferentes y lo rico es la aportación, ¿no? Yo creo que lo que hacen las organizaciones de echar a los mayores, ¿no? Hacer prejubilaciones masivas son grandes errores, ¿no? Porque la experiencia de una organización tiene mucho valor. Los jóvenes aportan unas cosas, los mayores aportan otras, ¿no? Y la mezcla es lo que tiene su riqueza, ¿no? El tema de la discapacidad, ¿no? Otra de las cosas, gente que no puede hacer algunas cosas, ¿no? Que tiene una discapacidad. De esto que vamos a hablar más, pues sigo avanzando, ¿no? El idioma. El idioma nos permite movernos o no movernos, o interactuar con determinados clientes o con determinados colaboradores, o no hacerlo, ¿no? O entender o no entender la orientación sexual, la cultura, la educación, la religión, la afiliación política, la personalidad... Hay muchos criterios que nos diferencian, ¿vale? Hay algunos que son evidentes y otros que no lo son. La cuestión es que somos los que estamos en esta sala, pues de diferentes países, de diferentes culturas, de diferentes edades... Que eso hace, pues bueno, que si eso lo ponemos en valor, lo que podemos aportar sea muy interesante. Si lo vemos como un problema, un problema muy gordo de entendernos, ¿no? Esto, si clasificamos todos estos rasgos que configuran la diversidad, podemos hacerlo con un iceberg, ya sabéis que los consultores y un iceberg somos capaces de hacer prácticamente explicar el mundo, ¿no? Cómo se creó. Digamos que tenemos una serie de rasgos de diversidad que son visibles, ¿vale? Estos son... los podemos ver. O sea, sabemos de qué raza somos, sabemos si somos hombres o mujeres, sabemos, pues que Josep está en una silla de ruedas, lo vemos, ¿vale? ¿Esto qué provoca? Lo que es habitual cuando yo veo algunos de estos rasgos es que entra en juego una determinada forma de actuar, ¿vale? Hay gente que cuando interactúa con una mujer, pues demuestra que es muy educado o que es un machista. O cuando interactúa con una persona con discapacidad, pues a lo mejor somos excesivamente políticamente correctos porque no sabemos si yo le puedo decir a Josep, venga, vamos a dar un paseo, ¿no? Bueno, eso es... ¿Qué le dices, no? Es como si no puede... Ese tipo de cosas nos hace actuar de forma estereotipada, como nos hayan educado, como nos hayamos... en función de nuestra educación en nuestra casa y en las organizaciones donde hemos trabajado. Pero luego hay otro montón de rasgos que no son visibles y repito la discapacidad aquí, porque hay muchas discapacidades que a priori no se ven, que cuando yo me las encuentro, generan conflicto. O sea, aparentemente un colectivo es homogéneo, pero cuando profundizas, pues a lo mejor te enteras de la tendencia sexual o de la ideología política o te enteras que tiene algún tipo de discapacidad y ya la forma de tratar no es lo mismo. Y entonces muchas veces surgen conflictos. ¿Por qué? Porque entendemos que somos homogéneos cuando no lo somos. Esto que os digo de la discapacidad es un hecho. O sea, hay muchas organizaciones que están haciendo programas para tratar de aflorar las personas con discapacidad porque la gente no lo dice. O sea, yo tengo una discapacidad y como no me la notas, no te digo que la tengo. ¿Por qué? Porque me imagino que me vas a tratar diferente. Igual que cuando vemos el vídeo, vemos que tiene discapacidad, decimos, pobrecito. Eso ocurre y por tanto hay gente que tiene su reparo y trata por todos los medios de evitarlo, como nos está pasando en algún cliente ahora. Para hacer ahí... Estamos haciendo programas porque en España hay una legislación que se llama la LISMI que obliga a las organizaciones a contratar el 2% de sus personas que tengan discapacidad. En una organización de 10.000 personas, la teoría de los grandes números dice que debería cumplirlo. O sea, que el 2%, como hay más del 2% de la población española que tiene discapacidad, pues cuando tienes un número grande, tendría que haber gente con discapacidad. Pero no lo hay. En realidad lo hay, pero la gente no lo dice porque tiene miedo a que le trates mal, a que le trates diferente, diferente en su vertiente negativa. Quizás no que te acaben de tratar mal, simplemente por respeto ya están sin miedo. Dale más, una más. Simplemente que te traten de una manera diferente, no tienen por qué tratarte mal, pero ese miedo a que te puedan ver de una manera distinta hace que esa persona no diga que tiene una discapacidad. O sea, yo creo que en las organizaciones tenemos muchos prejuicios con la diferencia, entendida en un sentido amplio como os lo he pintado. En general, lo que no es como nosotros, lo rechazamos. Da igual cuál sea mi diferencia, yo rechazo a las demás. Es algo que parece que va en el ser humano, como sabéis, pues bueno, esto tiene su origen antropológico, cuando éramos más simios, porque ahora la verdad es que hay muchos de los que estamos que no somos que seamos muy humanos, pero cuando éramos más monos, la gente vivía en tribus, pues cuando veían algo diferente, tenían miedo de que les agredieran. Eso de otra tribu viene a, os hablo de cuando éramos dentales, esto es diferente, viene a agredirme a mí. Y ese sentimiento lo seguimos arrastrando. Y lo demostramos de muchas formas, en el código 2.0 sería el dislike de Facebook. Os pongo ejemplos. Una persona mayor en una organización, estamos viendo para promocionar, le decimos, es que es demasiado mayor. Este hombre ya tiene el colmillo retorcido, no está al día, va a trabajar menos, va a costar más movilizarlo, no, este no es válido. No es válido. Pues alguien joven, demasiado joven, no tiene experiencia, no tiene conocimientos, esto es un problema, hay que hacer que se ruede primero. Vale, no nos vale tampoco. Decimos, pues hombre, una mujer y hay otra, no, es que está en edad fértil, entonces se va a quedar embarazada, y entonces vamos a tenerla baja. Estos son casos reales de cualquier organización. Es decir, no, no me pongas más mujeres en mi equipo, porque luego se dan de baja y tengo un problema. Tampoco vale. Claro, si esto tampoco vale, de repente llegamos a una persona pues con síndrome de Down, ¿y qué van a decir? ¿Qué van a decir? Como nos ha pasado en algún caso, palabras textuales que nos dijo un ex cliente, afortunadamente. Dijo, a mí no me metas un tonto en el equipo. Digo, esto no te preocupes, ya está superado. El tonto ya lo ficharon cuando te contrataron a ti. Es decir, esto no... Pero esto es una realidad. Es una realidad. Os voy a poner un... A lo mejor la habéis visto, una campaña que se ha movido mucho en las redes sociales de una persona que ha grabado un vídeo currículum. Os lo pongo que es cortito y lo comentamos. Este es un vídeo que ha impulsado FSC Inserta, que es la empresa de recursos humanos de intermediación laboral de la Fundación ONCE y ahora está puesto con música y con un entorno más bonito, pero este chaval guionizó él, lo que dice, lo dijo él y mandó este vídeo currículum. Luego, Fundación ONCE lo ha hecho muy bien, ha puesto música y ha hecho un vídeo que permite llegar a muchas más gente subiéndolo a YouTube y demás y ha tenido un éxito tremendo. Pero este chaval, él mismo guionizó. Es una persona de Barcelona que pertenece al Proyecto Aura, que es un proyecto de acompañamiento en el entorno laboral y personal de las personas con síndrome de Down. Esto es un poco lo que os decía, para los que no sois de España, que en España se dan ayudas. Este es lo que dices, vean, no seamos sinceros, tú no me contratas por la responsabilidad social, sino porque te dan pasta por contratarme. Como te salgo más barato, me contratas. Pues contratame por eso. O sea, me vale. Contrátame por eso. Ya te demuestro yo que puedo hacer otras cosas. Porque esto es la realidad. O sea, la realidad es que lo rechazamos porque es diferente. Es algo que es problemático. Esa diferencia, además, se manifiesta de muchas formas. Ese rechazo, hay veces que es al freno a que se incorpora a la organización y hay veces que, cuando se consigue incorporar personas con discapacidad, la propia organización los hace sentir fatal. Tenemos el caso de un amigo común que tiene una pequeña discapacidad mental. Tiene ahora 40 años. Con 38, no había conseguido ningún trabajo. Y antes de cumplir los 39, consiguió un puesto en una institución pública. Estaba súper contento. Bueno, pues un año y poco después se ha dado baja por depresión. Y nos decía, después de 40 años, queriendo ser normal y poder trabajar como todo el mundo, empecé a trabajar y me han hecho sentir que soy un minusválido. O sea, por cómo le ha tratado el entorno, o sea, le han hecho sentir tan mal, no, esto no lo puedes hacer, no es total, no vale con dejar de entrar a la gente diferente. Hay que de verdad hacer un entorno libre de barreras, o sea, libre de oportunidades que aporte el que pueda aportar. Porque, fijaos que dramático es que consigas el trabajo y precisamente eso que te tiene que desarrollar te lastre. Es algo que es, bueno, hay mucho prejuicio, hay mucho, las organizaciones no estamos preparadas para la diferencia. ¿Y te ha pasado en el avión en un caso curioso? Es el caso de hoy, he venido en avión, llevo a retraso, pero eso es como todos. Pero el hecho de aterrizar, yo soy una persona que soy autosuficiente, soy padre de familia, trabajo, viajo para arriba y para abajo, pero en pleno siglo XXI no puedo subir y bajar solo al avión, con lo cual dependo de que otras terceras personas vengan a ayudarme a subir al avión o a bajar al avión. Bueno, pues como esas terceras personas no venían, he estado 40 minutos extras en el avión, que eso es lo que te hace sentir con la discapacidad, porque a mí hasta ese momento el ir en silla de ruedas me da igual, pero desde el momento que dependo de alguien que no está preparado, o en este caso habían tenido otros problemas, tampoco es por decir, pero que las personas no nos comportemos con una normalidad teniendo esa información necesaria, puede hacer que hagamos sentir mal a las personas que sí tienen una discapacidad. Sí, es una imagen, todo el avión vacío y tú sentado esperando que alguien te venga a sacar. Esa es un poco la sensación, porque al final lo que hacemos es convertir la diferencia en discapacidad. Una primera reflexión que yo creo que es importante es el mundo en el que vivimos, la sociedad en la que estamos es terriblemente diversa. O sea, la realidad de los clientes a los que nuestras empresas quieren vender es muy diferente. Entonces, si la sociedad es diferente, si queremos conseguir muchos tipos de clientes distintos, que piensan diferente, que necesitan cosas diferentes de nuestras organizaciones, ¿cómo les vamos a dar servicio con una visión monolítica? Es decir, con una visión homogénea, uniforme. Yo creo que no es posible. O sea, de hecho, a las personas con discapacidad hay muy pocas empresas que les sean afines, que les sean afines, porque lo único que quieren es sacar la pasta, pero no le ofrecen productos personalizados, se ponen en cuál es su realidad, caso por ejemplo de líneas aéreas. Si una línea aérea dijera tengo unos aviones que tienen un pasillo ancho, de forma que las personas con discapacidad en silla de ruedas podrían entrar y bajar solas. Bueno, las personas en silla de ruedas o las personas mayores que no pueden andar o las personas que van con muletas o las... ¿no? pues, ¿qué conseguirían? ¿Comprendes mi problema? Yo te compro a ti y no compro al del lado. Sería el... Entonces, yo creo que para poder triunfar empresarialmente necesitamos comprenderla. a la sociedad tal como es y para comprenderla necesitas tener diferentes visiones de diferentes personas que te aportan lo que tú no puedes comprender porque lo que uno no vive es difícil que lo... que lo traslade, ¿no? Bueno, vamos a hacer algún juego que me gustan los jueguecillos. ¿Habéis visto El Código de la Vinci? ¿O habéis leído el libro? ¿No? Nuevamente los que habéis leído el libro nos gustó la película. Esto... Yo no leí el libro. Vi la película, luego me leí el libro y me parece que no estaba mal, pero tampoco voy a entrar ahí a... Pero bueno, me llamó la atención, ¿no? No sé si recordáis el primer, digamos, enigma que se encuentra, no sé si se llama Robert Landon, me parece que se llama el prota, se encuentra esta frase escrita, ¿no? Que se la ha dejado el... pues no sé, alguien del Museo del Louvre muerto y tal. ¿Recordáis qué significaba? Era el principio de todo el... No. Esto es un anagrama, ¿vale? Que es... Un anagrama es cambiar las letras de orden, formar otras palabras que pueden significar algo, o sea, a priori podría parecer que eso es italiano o algo así, ¿no? Sería algo... Pero bueno, alrededor que pones pues la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Él lo descifra muy rápidamente y va a la Mona Lisa y se encuentra el siguiente. Entonces vamos a jugar un poco con los anagramas. Vamos a jugar un poco con los anagramas. Si yo os pido un anagrama de la palabra tarta, a ver quién sería capaz de decirme uno. Trata, ¿no? Fenomenal. Trata sería un anagrama, vamos a ponerlo un poco más difícil, con París. ¿Perdón? Prisa. Prisa podía ser perfectamente uno. Y si yo os pongo el ismo de Panamá, acabáramos. El tío San Merapan. Esto se utilizaba en clave, pues decían el tío San Merapan y quieren decir el ismo de Panamá. Bueno, esto es... Este era trampa. Pero bueno, vamos a jugar un poco con los anagramas. Vamos a ver, si me echas una mano, Ángel, repartimos aquí a este... Os vamos a dar una hojita que no le deis la vuelta todavía, ¿vale? A ver si vais pasando por aquí y os lo vais pasando. A ver, os dejo dos. Pasad por allí. No le deis la vuelta todavía. A ver, por aquí me sobran. Yo te paso... Alguien de ahí atrás no tiene, yo te doy. ¿Vosotras tenéis? Sí, ¿todos tenéis una hojita? Ay, perdón. ¿Por aquí faltan? Vale, te doy una. Está bien. ¿Sí? ¿Ya todos tenéis una hoja? Ya casi. ¿Nos falta alguna? Pues completamos. ¿Quién no tiene? Bueno, ¿en qué consiste el jueguecillo este? Aparte de mantenernos despiertos que es muy importante. Vamos a hacer lo siguiente. Os voy a pedir ahora que le deis la vuelta. No, 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 no. Os voy a pedir, todavía no. Os lo he pedido. Os lo voy a pedir. Lo que vais a encontrar son tres palabras, ¿vale? Numeradas, una, dos y tres. Lo que... Cuando os lo pida y giréis, vamos a... Son anagramas. Os pido que encontréis uno como habéis hecho con las palabras anteriores. En cuanto lo tengáis, levantáis la mano, bajito, no hace falta que os... ¿Eh? Simplemente, cuando la mayoría de la sala tenga una solución, pasamos al siguiente. ¿Vale? Más o menos, cuando la mayoría estemos, lo vamos pasando. ¿Sí? Es fácil. Bueno, eso lo tendréis que decidir cuando deis la vuelta. Ahora deis la vuelta a la hoja. A ver, en cuanto vayáis teniendo solución, manos arriba. Muy bien, era a la derecha. Era a la izquierda. Segundo. El segundo. El segundo. El a la derecha huele a funcionar. El a la izquierda está un poquito floja. Pasamos al tercero. El a la derecha sigue funcionando. El a la izquierda no... Alguno en el a la izquierda he conseguido. Fin. Fin. ¿Qué os ha pasado? ¿Qué os ha pasado? Vamos a... Vamos a ver qué ha ocurrido. Vamos a ver qué ha ocurrido. ¿Cuál era la primera palabra? Mirlo. Sí, ¿cuál era la vuestra? Amor. Era su primera palabra. Sí, alguna lo tenéis diferente. Amor, ¿cuál es un... Mora. y de la vuestra que era Mirlo, ¿cuál puede ser una? No tiene solución. ¡Ay! ¿Cuál era la segunda vuestra? Copa. ¿Y cuál era una de... Moca. Moca, por ejemplo, la segunda vuestra. Sí. Que podía ser una, por ejemplo. Tampoco tiene solución. ¿Cuál era la tercera palabra? ¿Cuál era la tercera palabra? No me la sé. Cabra. Esa sí que la teníais iguales todos. ¿Cuál es una solución? Barca. Pero, curiosamente, teniendo la misma, este grupo, ha habido mucha gente que la ha acertado y de este grupo, muy poquito. ¿Vale? Os explico por qué. ¿Vale? Luego me tiráis los tomates y eso, voy a hacer trampa. Pero bueno, esto, ¿qué es lo que os quiero contar? Mirad, hay un concepto muy interesante que se llama la indefensión aprendida. ¿Vale? Esto es un concepto que acuña un tipo que se llama Martin Seligman. No sé si alguno lo conocéis. Martin Seligman es el, ahora denominado el padre de la psicología positiva. Psicología, por simplificar, hay dos grandes, dos grandes ramas. Lo que sería la psicología clínica o tradicional, que trata de comprender cómo funciona nuestra cabeza para curar las enfermedades que tenemos y la psicología positiva trata igual de comprender cómo funciona nuestra cabeza pero el objetivo es ver si sabiendo cómo funciona podemos ser más felices. ¿Vale? Esa sería la... Entonces, esto me hizo un experimento en los años 70 que pasó desapercibido hasta que ahora pues ha sido encumbrado y tal, que consistía en lo siguiente. Cogió varias jaulas y las conectó a la corriente eléctrica, ¿vale? Imaginaos, cinco, seis, siete jaulas conectadas a la corriente eléctrica. De forma que cuando activaba el experimento todas las jaulas recibían una descarga eléctrica. ¿Qué hizo? En una de las jaulas puso una palanca. Esa palanca funcionaba de una forma especial. De forma aleatoria, cuando esa palanca era pulsada, a veces sí, a veces no, cortaba la corriente a todas las jaulas. Es decir, todas las jaulas recibían la misma cantidad de descarga eléctrica, solo que en alguna de ellas a veces, el que estaba dentro si lo pulsaba muchas veces, a veces conseguía cortarlo, ¿vale? Empezó a meter ratas y a ver qué ocurría. Primera conclusión, las ratas que estaban en una jaula sin palanca morían antes que una raneta normal. Poco mérito, ¿no? Metes a alguien, le martirizas y dices se muere antes. Normal. Hasta ahí no tiene nada interesante. Pero se dio cuenta que las ratas que estaban en una jaula sin palanca llegaba un momento en el que si les cambiaba de jaula y les ponía una jaula con palanca, las ratas no intentaban darle a la palanca. De hecho, si les abría la puerta de la jaula, las ratas no se escapaban. Se quedaban en el suelo de la jaula sufriendo. Ahí fue cuando acuñó el concepto de la indefensión aprendida. Es decir, llega un momento que el ser humano entiende que hay un grado de sufrimiento que es lo normal. Y yo me intento defender de ello hasta un determinado punto en el que ya lo asumo como esto es lo que es. Yo tengo un jefe que me trata fatal y llega un momento que me parece lo normal. Y pienso además que en cualquier sitio me voy a encontrar lo mismo. Esto es uno de los fundamentos de los malos tratos. De por qué las mujeres maltratadas no todas se revelan. Porque hay muchas... O sea, la forma de pensar del ser humano es que esto me va a pasar en cualquier sitio. No me merece la pena. Esto es... Me dejo sufrir. ¿Qué pasa? Que esas ratas evidentemente mueren antes porque llega un momento que esa resignación llega afectando a la salud, a un proceso de depresión que te puede llevar a la muerte. En el caso de las ratas llegaban. Curiosamente, el hecho de estar en una jaula con palanca, habiendo sufrido lo mismo que el resto de ratas, lo que hacía es que esas ratas vivieran más que una rata normal. Sabiendo sufrido más, el hecho de sentir que controlaban lo que ocurría en su vida activa algo dentro de nuestro orgánimo que no sabemos qué es, pero hace que te sobrepongas. Este experimento que hemos hecho de los anagramas se hizo en la Universidad de Chicago. Y lo que se provoca muy rápidamente es esa indefensión aprendida. Es decir, hacéis el primero, no sale, veis que todos los demás levantan la mano, hacéis el segundo, no sale, veis que todos los demás levantan la mano y el tercero lleva y dice no, pues no me va a salir. O sea, no me va a salir. O sea, está claro que lo mío no son los anagramas, será dirigir empresas no anagramas. ¿Vale? Entonces, de forma muy rápida se genera esa sensación. ¿Vale? Esto, una imagen muy clara es la de los elefantes. Seguro que los elefantes habéis oído la historia, ¿no? Estos son elefantes reales que se les ataca con una cadenita a una tubería, a un animal que pesa ocho toneladas, ¿no? Pero claro, cuando son pequeños, como les atan algo muy, muy sólido, el elefante intenta, intenta liberarse hasta que llega un momento que ya no lo intenta más, dice, no me puedo escapar. A partir de ese momento tú le puedes atar con un hilo de coser y el elefante va a sentir que no se puede escapar, ni va a intentarlo siquiera. O sea, esto es lo que nosotros en general en las organizaciones hacemos sentir a la gente que es diferente. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Normalmente tenemos una opinión políticamente correcta, no decimos, este, pues como esto que decía, no quiero un tonto en mi equipo, eso solo lo dicen cuatro, cuatro taraos, en general, no, sí que bien, estupendo, la integración, la diversidad, fenomenal, pero luego esto choca con los comportamientos reales. Ocurre en casos como el que os contaba de nuestro amigo, es decir, sí, muy políticamente correcto, la integración de personas con discapacidad, fenomenal, fabuloso, pero luego, una vez que estás dentro del grupo, el grupo te rechaza. Este rechazo no es porque la gente pueda ser malas personas, sino porque, como no tengo conocimiento, de qué es la discapacidad, cómo la debo tratar, cómo debo comportarme, cómo debo actuar, lo rechazo y lo aparto. Y ese rechazo y apartar provoca que esa persona no se sienta normalizada en el entorno. No es que las personas seamos malas, por definición, que a lo mejor sí, pero en este caso no. A ver, tenemos varias manos, hacemos una pausa, uno, dos y tres. Faltan los micro. Ah, no tenemos, ¿dónde está el micro? El micro, el micro, ¿alguien ha visto un micro? ¿Lo teníamos por aquí atrás? Quizá, aquí está. Ahora que se encienda. ¿Sí? ¿Sí? No. No. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se oye? Te oye allí. Así que... Era una pregunta, reflexión. Ese rechazo, no solo por lo que comentas tú de cómo no lo conozco, es desconocido, sino también porque la persona se sitúa, piensa que eso también le puede suceder a él. Pero eso podría estar en esa situación. Eso es probable y podría ser en un segundo plano, pero de entrada lo que suele suceder es que como no sé cómo tratar a esa persona que va en silla de ruedas, que es invidente, que tiene problemas auditivos o que tiene una discapacidad psíquica muy visual, como no sé qué hacer, puedo hacer dos cosas, o me atrevo, doy ese primer paso y actúo con normalidad, que es un porcentaje muy pequeño de las personas, o simplemente intento evitar, es como si cambiara de acera, uy, va, que viene por ahí, pues me voy, porque así evito ese confrontamiento, esa relación con esa otra persona. En cierto, lo que tú dices también ocurre, porque hay una de las cosas que hacemos desde la Fundación Equipara, que es llevar a las organizaciones una especie de exposición donde tú puedes sentarte en una silla de ruedas y moverte por un circuito para ver cuáles son los problemas que hay habitualmente, o te ponemos un antifaz y te mueves por una supuesta oficina para ver, para que te pongas en el lugar y comprendas lo mal que lo pasa, ¿no? Y hay mucha gente que no se atreve a hacerlo por ese decir, vaya que me, no sé, a ver si me va a pasar a mí, si lo, no, yo creo que, hay, no sé, pero hay un cierto, por aquí teníamos otra. Yo creo que el problema que tenemos, o tal vez como limitante, que a veces, igual, a mí me ha pasado que no sé cómo tratar a una persona con discapacidad, pero porque he tenido como las dos caras de la moneda, es decir, cuando yo trato de ayudar a una persona con discapacidad, pero de repente esa persona con discapacidad se vuelve en un cierto momento enojada, ofendida, porque yo pienso que él no se puede, no se puede movilizar, pero también estaba en la otra cara, que es, por ejemplo, en mi país que últimamente se está como promoviendo, impulsando, digamos, por ejemplo, lo de los parqueos para personas con capacidades especiales, entonces, no sé si de pronto como que entramos en ese conflicto donde no sabemos cómo actuar, si tratar de ayudarles, pero sin esperar que se ofendan o si tratarlos realmente como, entonces, de repente entramos como en esa disyuntiva, que es muy difícil para mí tratar. Pero eso nos pasa en todos los colectivos, si te lo paras a pensar, da igual si estamos hablando de personas con discapacidad o de cualquier otro colectivo, en todos los colectivos tenemos personas de una manera o de otras, la mayoría de las personas que tienen una discapacidad, si tú vas a ayudarle, te van a agradecer la ayuda y si son capaces te van a decir, oye, pues no, muchas gracias, pero te lo voy a agradecer. Pero como en todos los colectivos, pues está la persona o porque está más dolida o porque no le gusta que la ayude, que reacciona de una manera más violenta o más protectora hacia él mismo y de una manera maleducada, inclusive. Pero eso nos puede pasar con personas ancianas o yo creo que no es exclusivo de la discapacidad, sino que es... O sea, claramente falta formación, nadie nos ha dicho cómo hacerlo, ¿no? Te encuentras con una persona con invidente y no sabes, te quedas así con la mano, él no te ve la mano, ¿no? Eso te siente violento. Pero lo que dice Giuseppe es verdad, mi abuela, si tú la intentabas ayudar a levantarse y le costaba un montón, le sentaba fatal. Porque a todo el mundo nos gusta valernos y si no necesito ayudar, pues bueno, la primera vez te lo digo bien, la segunda vez, que no, que puedo solo, ¿no? Ese es el sentimiento que muchas veces hacemos de menos a la gente, Pero claramente falta formación, ¿no? Sí, justamente iba yo a hablar del tema de educación con relación a ambas partes, que no solamente se da en el plano de personas con discapacidad, sino de personas que se tienen que adaptar a un entorno en el cual han sido rechazados antes, por ejemplo, personas que son reformados, o sea, que personas que han caído en la cárcel y luego que se van a integrar a la sociedad son totalmente rechazados cuando ya ha habido un cambio, o sea, pregonamos el cambio, pregonamos también lo que es el factor de innovación y de acoger a las personas, pero no nos educamos con relación a cómo esas personas se van a integrar a la sociedad y también en la parte de cómo vamos a adaptar a esta persona sin rechazarlo, porque ya pagaste una condena o ya estás integrado, pero ¿qué voy a hacer con eso? O sea, es básicamente un tema de educación. Por eso hablamos de la diferencia, porque tú has puesto el ejemplo de la gente que ha pasado por la cárcel, pero ocurre en otros casos, por ejemplo, con la gente de otras religiones, de repente integras a una persona musulmana en la organización y te dice que tengo que ir a rezar, tú dices, ¿cómo? Sí, necesito un... ¿qué dónde me pongo a rezar? Y esto ha pasado en empresas de decir, bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Un despacho? ¿Para qué? ¿O cómo lo hago? O cuando están con el ramadán y, imaginaos, trabajando en determinadas posiciones, pues con la obra y tal, y esto, ¿cómo lo integro? Parece que basta con hacerlo, ¿no? Bueno, una pregunta más y pasamos de... porque vamos ahí haciendo... Sí, gracias. Yo quería decir que... Se te oye, se te oye. Que a mí me parece la formación absolutamente imprescindible en el caso de la discapacidad psíquica y enfermedad mental, tanto del equipo en el que se integra como del responsable, porque hasta cierto punto, bueno, estamos más familiarizados en el trato con discapacidad física y, además, la comunicación no está tan afectada, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de la discapacidad psíquica es muy difícil la comunicación y eso es una barrera que dificulta muchísimo más la integración. Nosotros realizamos también... Bueno, somos una empresa de consultoría y realizamos estudios de discapacidad e integración en el empleo, precisamente, y, bueno, una de nuestras últimas investigaciones les dimos voz a la gente con discapacidad psíquica para que contara su experiencia en el equipo de trabajo en el que se había integrado, ¿no? Algunos habían tenido episodios relativamente cortos y, a pesar de que, bueno, es gente que le cuesta expresarse verbalmente, yo creo que los verbatins son totalmente ilustrativos de cómo se sienten y, si queréis consultarla, está publicada y se puede descargar de una web, no hay ningún problema, después os la doy. Estupendo. De todas formas, dentro de la discapacidad, las discapacidades son infinitas. es el abanico, estamos hablando de que hay una serie de familias y conocemos las que son más cercanas o las que visualmente estamos más acostumbrados. Tú hablas de la discapacidad física, de las personas invidentes y el mundo de la discapacidad psíquica es un mundo, esa parte. Pero, además, dentro de esas hay diferentes niveles. Hay gente que tiene una discapacidad psíquica pero es perfectamente autosuficiente en todo su entorno laboral, personal y demás y hay gente que, obviamente, necesita de un acompañamiento en el entorno laboral, en el entorno personal y continuo. Entonces, el abanico es tan amplio que simplemente podemos formar genéricamente en lo que es la diversidad, la discapacidad, el trato de las personas y una información para profundizar en cada una de las discapacidades. Eso ya sería mucho más complejo, pero, efectivamente, la comunicación con discapacidades severas o con multidiscapacidad. Si tú tienes una persona que es invidente y a veces sorda, ahí sí que la comunicación es brutalmente complicada. O sea, está claro que un poco por eso hablamos de la diferencia, vamos a aprender de lo diferente porque, en realidad, lo que teníamos que aprender no es a cómo tratar a cada persona sino a ponernos en el lugar del otro. O sea, pues claro, es imposible que una empresa formemos en todo. Lo que tenemos que hacer es entornos donde sea abierto. Eres diferente, pues no pasa nada, habrá que ver, aprenderemos juntos, pero no será... Tú decías, las psíquicas son más complicadas. Es cierto, pero las físicas las maltratamos. O sea, las entidades financieras, al menos en España, la mayoría de los cajeros no están adaptados. O sea, Josep llega a un cajero y le llega por aquí. y la pantalla está mirando al cielo y cómo saca dinero. Dices, los mostradores son altos. No puede entrar en Madrid, que parece que es una capital importante de Europa. Nosotros tenemos la oficina en el centro económico. O sea, donde está Azka, no hay ningún restaurante, ningún restaurante en el que Josep pueda ir solo. Ninguno. Entonces, tiene o una escalera o dos escalones o hay que bajar. Dices tú, ¿eso es que comprendemos las discapacidades físicas? No, eso es que nos importa en un bledo. Entonces, es que la realidad es que dices, yo hago esto como me viene bien y no me gasto dos duros más para que la gente que sea diferente pueda entrar. Entonces, yo creo que va de eso de la diferencia, ¿no? En un sentido amplio. Pero bueno, con ese concepto de la diferencia, os quiero hacer la siguiente reflexión. Os pongo otro ejercicio por manteneros despiertos y porque el lado izquierdo pueda resarcirse y vengarse del derecho. Os voy a poner un vídeo muy cortito. Os pido que tratéis de que me digáis, os voy a preguntar, ¿qué significan los números que aparecen en pantalla? Hay un chico que los está explicando y os pido que me digáis qué significan, ¿vale? Os dejo que contestéis primero. Sí, sí, yo creo que primero este área. ¿Qué significan los números? ¿De la derecha? Una vez de loco, me he dicho al principio, saludo y al final, al feria. Bueno, bueno. Muy bien. Muy bien. Lo que dice es que tiene un canal de YouTube que ha tenido 100.000 visitas, que tiene 48 vídeos subidos, que tiene 211 usuarios registrados. y la reflexión es si mañana os destinan a Moscú a ser el representante de vuestra organización en Moscú, ¿qué pasaría? ¿Chulo? Lo primero rápido, ¿no? Va a ser, para mañana va a estar, como no sea estilo matriz, no decir, necesito aprender ruso. Ya aprendí. Un poco, el planteamiento es que todos tenemos discapacidades, ¿vale? Todos tenemos cosas que nos limitan, es decir, el idioma nos limita, pero, bueno, el inglés, pues el inglés más o menos, más o menos, nos defenderemos. El ruso, chungo, pero es que los chinos, porque ahora los chinos son un player muy importante, y los chinos no hablan inglés, los japoneses tampoco hablan inglés. Entonces, dices, yo no valgo, o sea, si tú me dices, vas a ser el representante de mi empresa en China, y te digo, pues, va a ser que no, va a ser que no puedo hacerlo. Pero, esa discapacidad la comprendemos. Dice, ¿cómo te voy a mandar a ti a China si no sabes chino? No, no pasa nada. Por ejemplo, una que me toca personalmente, yo no tengo carnet de conducir, no sé conducir. a mí cuando me dicen, oye, tienes que ir a dar un taller, una conferencia a no sé dónde, bueno, normalmente no sé dónde se llega fácil, pero hace poco me dijeron, tienes que ir a dar una conferencia a un pueblecito de Galicia que está a 100 kilómetros de la ciudad más cercana, y dije, pues, o me llevas, o no puedo ir, o íbamos Josep y yo en coche hace un mes y de repente dice, joder, me duele un montón el estómago y tal, y digo, pues que no te pase nada. Pues como te pase nada, la vas a palmar aquí porque no te puedo llevar a ningún sitio. O sea, es decir, bueno, eso me limita. La gente dice, no pasa nada, pues te pongo un coche, no pasa nada, lo hacemos en Madrid, en Barcelona, y tal, ¿no? Lo salvan, no... Por ejemplo, la tecnología para mucha gente es una barrera, os contaba el caso de la gente mayor, háblale de las redes sociales, dile que tienen que gestionar y dirán, yo no sé qué es una red social, yo no sé qué es esto de Facebook, ¿no? Esto... Esto es una realidad. O por ejemplo, a mucha gente le dices, esta tarde tienes que dar una conferencia para 500 personas y se quedan petrificados, petrificados, dicen, no, 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 yo no puedo hablar, yo sentado sí, pero no me pongas delante porque me... No hay problema, no hables. Entonces, la reflexión es, si todos tenemos limitaciones, y somos súper comprensivos, ¿por qué con gente que es diferente? ¿Vale? Que es decir, no, es que él no puede ser un director comercial, está en la densidad de ruedas, ¿cómo va a viajar? Bueno, pero ¿por qué eres tú el que lo dice? O sea, ¿por qué hay gente que está cualificada para hacer trabajos, nosotros le decimos que no valen? ¿Por qué somos muy tolerantes con lo normal y muy poco tolerantes con lo que es menos habitual? Eso es lo que no tiene sentido, porque ninguno de nosotros haríamos un currículum como este, ¿vale? Y yo digo, mi nombre es Eugenio Andrés, ¿no? Yo me presento así, Cecilia Andrés, me presenta y dice, no, no es psicólogo, no tiene ningún MBA, no puede dar un taller en inglés, no, no sabe inglés, tampoco sabe francés ni alemán, no, no podría hacerlo. Luego dice, eh, no ha trabajado nunca fuera de España, sí, en alguna multinacional, pero siempre en España, no tiene visión en, tampoco en eso. Ah, vale, nunca ha escrito nada sobre diversidad, uy, esto está, no tiene carrera de conducir, no sé hacer fórmulas complicadas en ESDEL, no sé manejar un MAG, le diga, joder, pues este tío no vale para nada, ¿no? Si me presenta así, pues nos vamos a ir a, a escuchar a otro, ¿no? Pues este, ¿qué va a contar? pero nosotros no contamos así nuestros currículum, ¿no? Nosotros decimos todo lo bueno que tenemos y todo lo que sí podemos hacer, en cambio, cuando nos encontramos a gente diferente, decimos, tú no podrás, tú viajar no puedes, claro, ¿no? Tú no puedes, y vemos todo lo que no puede hacer, todos los problemas que va a tener cuando con el resto, con los normales, no somos así. Entonces, hay que cambiar la forma de ver, las organizaciones tenemos que, que cambiar el chip, no podemos estar centrados en lo que no se puede. Yo no digo que pongamos a gente, igual que a nosotros nos pondrían, de cónsules en Moscú, creo que ha quedado claro, menos para decir hola y adiós, que para eso sí podríamos hacerlo, para, pues oye, pues no pongamos a una persona con una discapacidad psíquica, pues no sé, a tomar decisiones en una central nuclear, pues no, pero seguro que hay muchos puestos donde sí puedan hacer cosas. Os decía, Josep ha sido director, comercial de muchas organizaciones y se maneja en coche y se maneja perfectamente sin ningún problema. Yo no le tengo que decir lo que no puedo hacer. O sea, le tengo que tratar, ¿vale? Es fenomenal. ¿No vale? Es fenomenal. Entonces, un poco el planteamiento es cambiar el enfoque. Cambiar el enfoque. Yo os cuento un caso porque a mí me impactó. Este son tres tipos que conocimos de una forma singular. Estábamos, hace unos años, desde la Fundación Equipara organizamos un congreso de discapacidad y empresa. Y uno de nuestros patronos entonces dijo, quiero que hable esta gente. Digo, ¿y quién son? Se llaman la expedición Polo Sur. Son tres personas con discapacidad que van a ir andando hasta el centro del Polo Sur. Y yo dije, para mí, digo, no habrá casos de integración que valgan la pena como para tener que contar esto, ¿no? Que es como lo anecdótico y tal. Pero ahora lo decía un patrono. Muy bien, qué buena aportación, dije yo, ¿no? Es una buena idea. Entonces, sale, este del centro se llama Sabir Balbuena, tuvo un accidente y perdió una pierna, es profesor y ahora, desde que tiene la discapacidad, da clases en un colegio de niños normales y en un colegio de niños con discapacidad. Y empieza, sale y dice, bueno, primero os preguntaréis qué hacemos aquí en un congreso de empresa. Segundo, esto sonará chiste porque somos un cojo, un ciego y un manco que van a Polo Sur, ¿no? Dice, bueno, parecen los típicos chistes y esto cómo termina. Pues, esto termina con que fueron al Polo Sur. Y dice, ¿por qué vamos a hacer esto? Pues, porque yo doy clase en colegios con niños con discapacidad y veo lo que les decimos, que permanentemente les decimos todo lo que no pueden hacer. Para empezar, ¿cómo les llamamos? ¿no? Antiguamente, se les llamaba inválidos, es decir, no válidos. Luego dijeron, hombre, no válidos, minusválidos, ¿no? Y son, valen menos. De hecho, en España, las plazas de parqueo que tú decías se dan plazas de minusválidos. A mí, lo que tú has dicho, has dicho capacidades especiales, no sé cómo. Bien, me parece un nombre... Luego les llamamos discapacitados, como haciéndoles un favor. Es decir, no estás capacitado. No es que valgas menos, es que no eres capaz. Y un nombre que me parece razonable, personas con discapacidad o con capacidades especiales o con capacidades diferentes, bueno, o sea, tienen una discapacidad, pero ya está. No quiere decir que no sean válidos, no quiere decir... Entonces, él decía, hago esto simplemente para que los niños puedan soñar y puedan ver que uno consigue lo que se propone, no que porque te falte una pierna no puedes ser aventurero o no puedes hacer una proeza, pues que no está al alcance de la mayoría, ¿no? Cuando lo oí dije, pues la verdad es que tenía razón el ser un patrón. Me parece un ejemplo muy potente, ¿no? Y la verdad es que lo contamos mucho porque es verdad. O sea, otro ejemplo de cómo limitamos nuestro lenguaje. Por eso, con que hoy os llevéis que no son minusválidos ni discapacitados ni suficiente, ¿no? Ya le hemos dado un paso, ya le hemos dado un paso. Entonces, el planteamiento es, pues somos personas con capacidades suficientes, todos los que estamos aquí, suficientes para hacer algunas cosas, todas no, ni siquiera en nuestra empresa, si hoy nos cambian de puesto, valdríamos para cualquier puesto de la organización. O sea, no valemos. O sea, para lo que sí. O sea, ponme a mí a hacer números. Mal, mal, yo para eso no valgo. Para hablar, pues no sé, hablar hablo, carrete tengo, todo lo que os hago. Bueno, hasta aquí el primer bloque, a ver cómo vamos de tiempo, bueno, razonablemente bien, donde un poco queríamos enmarcaros la visión diferente que nosotros vemos para las organizaciones. Es decir, la diferencia aporta, hay que dejar hueco, hay que hacer organizaciones donde haya igualdad de oportunidades para todas las personas y no tenemos que tratar a la gente diferente, diferente de cómo nos deberían tratar a nosotros por todo lo que no sabemos hacer. ¿Vale? ¿Alguna cosa? Que hagamos un poco la reflexión de que todos podemos ser discapacitados discapacitados y nos sacan de nuestro entorno. Si yo sé realizar toda una serie de tareas, como decía Eugenio, dentro de mi compañía y me sacan fuera de ahí, estaré como pez fuera del agua y en ese momento tendré una discapacidad que podrá ser temporal porque podré estudiar y acabar haciendo aquello o podrá ser definitiva porque no tendré capacidades para desarrollarla. Es evidente que yo no puedo ponerme a descargar un camión o puedo ponerme, pero en lo que Eugenio tardaría un ratito, yo podría tirarme cuatro meses para bajar las cajas. Eso que parece tan absurdo llevado a la realidad es que observemos que la gente está capacitada para hacer lo que puede hacer. ¿Algún comentario o pregunta de este bloque? Fenomenal. Pues pasamos al siguiente donde lo que vamos a tratar de contaros es que podemos aprender de lo diferente. ¿Vale? Podemos aprender de lo diferente, se debería llamar el bloque. Partimos de, como os decíamos, somos diferentes, somos muy poliédricos, muy diversos, esa es la esencia de nuestra sociedad, esa diferencia. Pero hay muchas formas de ver la diferencia. Hacemos otro mini ejercicio rápido. Cuando entendáis qué es esto, levantáis la mano. vamos a ver cuánto tardáis la mayoría en saber lo que pone aquí. ¿Nadie? ¿Y si hago esto? ¿Uno, dos? ¿Y si hago esto? Ah, ya lo he chupado, ¿no? Lo he chupado. Bueno, esto es un poco lo que aporta la diferencia. ¿Vale? Si fuéramos creativos de publicidad, esto hubieran hecho así. Pero el dicho pone unión. ¿Por qué? Porque tienen educada la vista de otra forma. Nosotros, bueno, buscamos otro tipo de rasgos, ¿no? O sea, el planteamiento es la diferencia puede ser un valor y es lo que vamos a tratar de contaros. Nosotros hemos hecho un estudio desde la Fundación Equipara sobre las 35 empresas españolas más grandes, ¿vale? que hemos cogido todas sus memorias corporativas y hemos visto cuáles son los valores que dicen estas compañías tener o querer tener. Pues ya sabemos que lo que uno pone en sus memorias suele ser más un deseo que una realidad, ¿no? Entonces, lo que aparece, lo que más se repite es las empresas quieren dar calidad, quieren ser transparentes, quieren ser responsables, quieren tener comportamientos relacionados con la superación, con la competitividad, ¿vale? hablan de este tipo de cosas. Bueno, pues un poco el planteamiento es a lo mejor a lo mejor de estas cosas podemos aprender de la diferencia, a lo mejor la diferencia nos puede ayudar. Os perdonad que ponga datos de España, pero son los que los únicos que conozco. En España, que tenemos una población de 44 millones, hay más o menos 3,5 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿vale? esto quiere decir que más o menos hay unas 3 millones de familias que tienen problemas, ¿vale? Si en las familias pensáis que hay pues al menos 3, 4, eso quiere decir que hay pues no sé, 10, 12 millones de personas en España, que no es, o sea, será más o menos un 20% de la población española, que digamos que además de la crisis que vivimos, ellos parten con un hándicap, pero con un hándicap negativo, o sea, además de todo lo que ocurre, no hay trabajo, las empresas que a veces les cuesta más conseguir los resultados, los clientes pagan mal, aparte de todo eso, yo, hay muchas cosas que me cuestan, yo no en este caso, tengo la suerte, que a estas personas les cuesta mucho más que a cualquiera de los que estamos aquí, es decir, bueno, cuando hablamos de crisis hay que pensar, depende, todo es comparativo, depende con quien me compare, entonces, ya eso me hace ser más positivo o ser más optimista, o decirle, pues no estoy tan mal, no lo sé, hay gente que, digamos que compite en inferioridad y condiciones, entonces un poco la reflexión es de quién podemos aprender, quién puede enseñar a quién, quién vale más, quién es el minus válido, en este sentido, no sé si conocéis esta imagen, esta fue una imagen muy llamativa de los últimos Juegos Olímpicos en Pekín, esta mujer se llama Nathalie de Toa y decidió competir en las Olimpiadas normales, vale, en la prueba de natación más dura, que es, me parece que son cuatro kilómetros y medio en aguas abiertas, o sea, es ultrafondo en natación, ¿no? Era una carrera en la que competía en 25 mujeres y ella a punto de salir llega y se quita la pierna ortopédica, esa reacción fue muy habitual, decir, fíjate, ¿no? y va a competir conmigo que tengo todo, tengo mis dos brazos, mis dos piernas, mi cabeza, y tal, bueno, pues esta mujer quedó la número 13 de 25, ¿eh? 12 personas quedaron por detrás de la persona diferente, claramente en inferioridad hay condiciones, oye, ¿y esto cómo se consigue? O sea, si a mí me pasa esto, claramente me busco otra, digo, ya he terminado de competir, ¿no? O sea, alguien con una pierna menos que yo es capaz de ganarme corriendo, pues me tendré que dedicar a otra cosa, ¿no? O sea, el planteamiento es algo, algo se despierta en muchas de estas personas que es, que sería maravilloso poder tenerlo nosotros y en nuestras organizaciones y que nuestras personas tuvieran este afán de competir y esta capacidad de dar tanto más por encima de lo que somos capaces los demás, ¿no? Entonces, os voy a poner tres casos de tres personas que, que, bueno, que podríamos aprender algo de ellos, ¿no? El primero es este hombre que se llama Pablo Pineda, Pablo Pineda es el primer síndrome de Down europeo en terminar unos estudios universitarios, ¿vale? Estudió magisterio, y luego hizo psicopedagogía y ahora una institución pública la ha contratado, ¿no? De hecho, ha sido muy llamativo en España, se ha hecho una película sobre él que trata, pues bueno, de lo mismo, su vida, de cómo se incorpora y luego cómo se relaciona con las mujeres. Os voy a poner un pequeño fragmento de un programa donde cuentan un trocito de su historia para que lo comentemos. Es un caso espectacular, ¿no? Es un caso, os hablamos de superación, hablamos de superación, queremos que nuestra gente vaya más, queremos, este tipo se enfrenta, imaginaros que vosotros sois los padres y las madres de los niños a los que este tipo le va a dar clase, ¿vale? Lo políticamente correcto estupendo, ahora la realidad, es decir, ¿y le va a dar clase? Este pobre no ha podido elegir una profesión más dura donde el público sea más, más, claro, los niños son terriblemente crueles, ¿qué van a decir? ¿Bondades de su profesor? No, no lo van a decir. Y habrá muchos padres que digan que no quieren que un síndrome de Down le dé clase a sus hijos, Exacto, ya no solo los niños, sino los padres. La semana pasada salía publicado un caso en Italia donde todos los padres se habían enfrentado al colegio porque la profesora estaba muy buena y era modelo de ropa interior. Entonces, como había hecho el modelo de ropa interior, consideraban los padres que no podía dar clase a sus hijos. Bueno, yo creo que las madres lo consideraban más. Probablemente. Probablemente. O sea, que los padres no creo que pusieran pegas. De hecho, irían a las reuniones y las tutorías, seguro. Correcto. Pero si eso nos ha pasado porque era una chica que era muy guapa, muy sexy y que además de ser profesora era modelo de ropa interior, ¿qué nos pasaría si el profesor es un chaval con síndrome de Down? O sea, pensarlo que esta persona tiene que competir, tiene que luchar para conseguir lo normal. Pero pensar en los padres de este chaval. O sea, para conseguir que su hijo estudie una carga universitaria y la primera vez que sale de casa solo y va a la universidad solo, o sea, eso hay que vivirlo, ¿eh? Yo os invito a que hay muchos vídeos sobre él en la red. Es un caso y oír a la madre decir, claro, la primera vez le seguíamos. Le seguíamos desde, así a distancia para ver si se subía en el autobús correcto o si no, ¿no? Era como... Pero fijaros una cosa que la madre insistía todo el rato. Hablaba de diferente, sus ojos eran diferentes, su sonrisa era diferente. En ningún momento ha hablado mal o se le veía que era inferior, que es lo que luego nosotros en la sociedad hemos ido etiquetando. su madre hablaba de tenía una mirada diferente, tenía una sonrisa diferente, se le veía diferente. Pero a eso iba. Hay algo fundamental en el vídeo y es la madre. Ella básicamente dice que renuncia al hecho de derramar una sola lágrima porque entendiera que su hijo iba a ser o mejor dicho, no iba a ser capaz de hacer algo. Y yo pienso que él haberse, o sea, él haber crecido en un entorno donde la mamá lo veía igual fue el motivo de impulsarlo más. Porque eso es, la diferencia entre nosotros está en nuestros ojos. Básicamente nosotros vivimos marcando patrones a todo el mundo de diferencia, no solamente por discapacidades sino por un sinnúmero de cosas como mencionan ustedes. No, no, por lo que hablábamos antes, dentro de la diversidad el paraguas es amplísimo. También es cierto que dentro de lo que es síndrome de Down y antes como apuntaba la otra persona hay diferentes niveles y Pablo es una persona que dentro de ser síndrome de Down ha tenido capacidades y un entorno que le han ayudado a poder seguir para adelante. Pero el entorno clave, o sea, el tratarte como oye, ¿por qué no vas a poder hacerlo? Porque si hubiera sido no, tú no puedes, pobrecito, yo te doy, yo te... Si la mamá básicamente lo limita como sucede en el entorno como nos ha pasado o le ha pasado a la mayoría como el ejemplo suyo también del aeropuerto, si encontramos factores que nos limitan, bueno, obviamente hasta uno que tiene capacidades para hacerlo pues no va a dar lo mejor de uno. Yo entiendo que la mamá y el entorno de Pablo fueron fundamentales para su desarrollo. Ven como ella lo ayuda, como él le dice mami, dame el toque final y ahí para ella pero si estás bien, o sea, nada... Totalmente indiscutible y por eso desde aquí para lo que intentamos transmitir es si no tenemos conocimiento sobre la diversidad, sobre la discapacidad, ¿cómo puedo yo normalizar mi relación con otras personas? Porque si la vivo cada día es evidente que dentro de un mes, dentro de dos meses, dentro de tres meses ya lo habré interiorizado, pero si lo desconozco, si no tengo a nadie en mi entorno familiar, en mi entorno de amigos, si no sé cómo yo puedo actuar de una manera normal, correcta, normalizada respecto a una persona que tiene una discapacidad. No es posible. Buenas. Yo quiero hacer una anécdota sobre mi padre. él es un microempresario, tenía un taller de herrería y él tuvo un accidente laboral. O sea, él no trabajaba, pero en ese momento él vio algo que estaba saliendo mal, los trabajadores no le hicieron caso y él fue a tratar de arreglar el problema que vio. y en ese momento el disco de pulir salió, le hizo una herida desde aquí hasta acá que le afectó la vista completamente. O sea, él quedó casi ciego. Para nosotros fue un trauma tremendo porque todo estaba muy bien. O sea, era la mejor situación a la que nos encontramos en ese momento porque él tenía muy buenos trabajos, tenía muchos ahorros para varios proyectos y eso nos cambió la vida totalmente. Bueno, gracias a esos ahorros que él tenía, él pudo hacerse una serie de cirugías que necesitaba y hoy en día él ve, pero ve muy poco. O sea, tiene esa discapacidad. ¿Qué pasó después de ese accidente? Se le cerraron las puertas totalmente. O sea, la compañía constructora para la cual él trabajaba ya no le daba trabajo o le daba muy poco o quería pagarle inferior. O sea, y fue todo un proceso de reconstrucción para todos nosotros. Y mi padre es un emprendedor, o sea, llegó un momento en el cual él dijo, ya yo no puedo seguir haciendo herrería porque las empresas no me van a seguir dando trabajo. Yo tengo que hacer otra cosa. Y ha salido adelante con otro proyecto que le está yendo bien y me ha dado a mí una lección de vida. O sea, yo pensaba cuando pasó el accidente yo decía, guau, pero ¿qué va a hacer papi ahora? Si papi no tiene una profesión y él toda su vida ha vivido de eso, ¿qué va a hacer papi ahora? Yo me preguntaba. O sea, y me dio una lección de vida tremenda y siempre nos dice hay que seguir adelante, nunca dejen que nadie le digan que ustedes no pueden, ustedes sí pueden y traten de lograr algo por ustedes, o sea, de tener algo propio de salir adelante. O sea, de verdad que para mí él ha sido muy motivante y es una muestra de que no hay discapacidad, o sea, no hay un objetivo que yo diga, bueno, porque tengo esta discapacidad no lo puedo lograr. Él a veces hasta nos molestamos porque él intenta manejar y tiene la limitanza de que no ve bien y él toma la guagua y sale y nosotros, papi, pero tú no puedes hacer. Entonces también es un poco imprudente. Sí, y papi, pero no, pero que yo voy con otra persona, papi, pero que tú no puedes. O sea, y él nos dice yo me voy a hacer otra cirugía y yo voy a terminar de ver completamente y para mí es un orgullo, de verdad. Es un ejemplo espectacular, sin de ayer. Esto es un poco lo que, o sea, es que esta gente solo nos puede enseñar. O sea, cuando veis estos casos y dices ¿de qué me quejo yo exactamente? O sea, ¿cuál es la dificultad a la que yo me enfrento en mi trabajo? ¿Cuál es? ¿No? Muchas gracias por compartirlo. Bien, mi nombre es Carlos Rodríguez, yo soy dominicana, vengo de un país sumamente machista. En mi país a un niño, por ejemplo, hay dos niños llorando y si hay una embri y un varón, el varón le dice oye, tú no puedes llorar, los niños no lloran. Por ahí empiezo porque por ese machismo imperante en mi país es lo que me ha impulsado a tomar quizás una carrera que no estaba entre mis planes. Yo de chiquitica me gustaba la administración de empresa, yo jugaba que yo era una bancaria y hacía dinero con los recortes de papel periódico. Llega un momento, yo terminé el colegio muy chica, yo a los 15 años ya yo era bachiller y me entro a la universidad, siempre fui muy, no dedicada a mis estudios pero sí muy aplicada. Pues cuando ya tengo un año y pico en la universidad, casi dos años, yo soy hija única, mi mamá me decía desde niñita yo quiero que tú seas mi princesa, yo quiero que tú me llegues muy lejos y eso me dio mucho ánimo. ¿Qué pasa? Que tengo un hermano un primo hermano que es militar y dan un anuncio en la televisión donde dicen que van a entrar mujeres a la academia militar. Nunca antes habían habido ha visto cadetes femeninas y yo toda la vida he sido gordita y dice mami oye tú deberías de ser cadete para que rebajes un chingo. Y yo le digo pues sí, es buena la idea cuando mi hermano llega de la academia que ya es cuarto año ya a punto de graduarse dice pero tú estás loca tú eres hembra tú no puedes ser militar tú eres demasiado ñoña tú no vas a aguantar eso además tú eres hembra. Yo no tenía mis planes ser militar o sea fue un comentario más por relajo que por otra cosa. Pues vuelve y me lo repite y me lo repite y le digo oye voy a ser militar por encima de ti por encima de quien sea. Fui a la academia sola hice los exámenes sola me busqué un abogado sola fui le llevé el contrato a mami que tenía que firmarlo porque yo era menor cuando aplico y entro a la academia con excelentes calificaciones mi hermano se puso enemigo mío oye yo ni te voy a hablar porque yo no voy a pasar por esa vergüenza de que que te cancelen por ser mujer que se yo que pues duré cuatro años siendo cadete fui la graduada de honor de mi promoción de cuatrocientos y pico que entramos nos graduamos ciento siete y de los ciento siete fui yo la que más sobresalió he tenido que enfrentar esos cuatro años tuve que enfrentar superiores oficiales cadetes de mi igual rango que cuando yo corría me empujaban para que me cayera para decir que yo no podía tuve que enfrentar a subalternos que decían no te voy a coger mando porque eres mujer y he tenido que enfrentar todo eso hasta el punto de que me he impuesto dentro de mi carrera ya me guardan bastante respeto pero es por la imposición que me he hecho yo misma de que si voy a poder mi hermano el día que yo me gradué que di el discurso de honor fui y le llevé el diploma de honor y le dije mira esto te lo regalo por no haber creído en mí fue una lección de vida mi hermano desde ese día me trata diferente me pidió perdón incluso hicimos un trato del que llegue a a ministro primero de las fuerzas armadas él y yo hoy día él es mayor ya yo soy capitán solamente hay una diferencia de un rango y lo que he aprendido esta tarde aquí es lo que yo he venido practicando en mi vida es que no tenemos que limitarnos porque tengamos una diferencia o sea habían ochenta y pico de varones y yo decía ¿por qué yo tengo que ser diferente a ellos? o sea el hecho de que ellos quizá corran con más velocidad que yo no quiere decir que en los exámenes a mí me vaya mucho mejor que a ellos sin embargo a mí porque no corría con la velocidad de ellos a mí no me cancelaban pero porque ellos se quemaban en un examen si lo cancelaban entonces le demostré que sí se podía y hoy día estoy tratando de imponer eso y todos los que están aquí mi compañero dominicano van a ver que con el tiempo sí una futura ministra de las fuerzas armadas un aplauso para la futura ministra sí señor espectacular muchas gracias por compartirlo yo creo que es un ejemplo de lo que venimos hablando primero creer que puedes y luego no hacer caso a gente como tu hermano porque eso en las empresas tenemos a patadas gente que nos dice a las personas con discapacidad a las mujeres a los de otras razas a los de otras tendencias sexuales que no pueden que tienen y se ponen zancadillas de verdad solo porque nos da rabia que alguien diferente al que consideramos menos que alguien normal consiga lo que nosotros conseguimos eso es lo que desde el mundo de la empresa tenemos que evitar tenemos que cambiar las organizaciones para que esto no se produzca no sea algo tan habitual como es claro porque este es un ejemplo dos situaciones en uno es un claro ejemplo de superación y de lucha y un claro ejemplo de lo que contábamos antes como desde fuera se nos puede intentar frenar la progresión por estereotipos o porque no creo en ti son las dos cosas el resumen de este sería lo que decía lo que decía Pablo Pineda que la diferencia sea un valor y no un defecto la diferencia es lo que nos enriquece lo que nos hace evidentemente que las fuerzas armadas se incorporan a la mujer es algo muy inteligente porque la visión de la mujer es diferente a la del hombre y la aportación de la mujer es diferente a la del hombre o sea que la fuerza bruta la tiene más el hombre bien pero la fuerza bruta vale para unas cosas no para otras yo creo que eso en las organizaciones cuanto más mix haya cuanto más igualdad cuanto más mandos eso enriquece la visión enriquece las posibilidades de éxito de un negocio os cuento otro caso esta es una chica que conocí por casualidad coincidimos en un foro ella daba una conferencia después que yo y me quedé a escucharla me pareció interesantísimo esta es una mujer que con 16 años la descubren una enfermedad que llaman idiopatía idiopatía es el término médico para decir no tengo ni idea o sea no sé por qué te ha pasado esto ni sé lo que te va a provocar ¿no? entonces esta mujer empieza niña en aquel entonces empieza a vivir su vida en el hospital hasta que con 18 años le dicen que esa idiopatía ha degenerado en una enfermedad que se llama artroescalopoietomía o algo así es muy difícil la de idiopatía se me la ha aprendido la cuestión es que las clavículas se le van rompiendo se le van con prácticamente nada se le deshacen no tienen ni que darse un golpe entonces le tienen que ir atornillando los brazos porque pues bueno porque se le no se le tienen entonces se le va rompiendo se va rompiendo con el el riesgo de que al momento en el que se rompa el último trozo de hueso que es por donde va el nervio se le muere el brazo ahora mismo ella tiene este movimiento entonces cuando tiene 18 años ve lo que tiene por delante y decide que ella necesita algo por lo que luchar entonces se mete en el deporte y elige la natación y elige mariposa es decir no sé si habéis intentado una gran mariposa alguna vez yo nunca he conseguido dar más de tres brazadas sin beberme en la piscina y ella me dice siempre pues imagínate sin brazos hace lo mismo pero sin brazos y da cuenta que cuando su madre la vio nadar la primera vez ella estaba súper orgullosa de que era capaz de hacer pues una piscina nadando sin brazos y dice la madre ay nada es igual que un gusano y dice ay mamá yo pensaba que ibas a decir que era como un delfín no porque la madre era un gusano es una mujer que decidió vestirse con una sonrisa ha sido campeona de España en 50 100 y 200 metros mariposa 200 metros estilos ha ido a las olimpiadas y cuando lo tenía todo o sea digamos cuando era la mejor en su profesión ella dice que que no se puede acomodar que quiere otro reto que que pues con 23 años que tenía haber llegado a lo más alto que no era suficiente deja la natación y se pasa a la marcha eh y la primera vez que compite ya es andaluza bate el récord de andalucía de marcha compitiendo en la carrera olímpica normal porque no hay no hay para olimpiadas la marcha no es no es una modalidad para olimpia pero claro ese movimiento la machaca mucho la tienen que operar dos veces más y y lo deja ahora la han operado ya 21 veces 21 veces en que la tienen sedada durante mucho tiempo de hecho cada operación es a vida o muerte porque la anestesia ya no saben cómo le va cómo le va a reaccionar ella dice que está haciendo una competición con Cher que Cher lleva 23 operaciones y ya 21 pero que hoy le están quedando mejor los pómulos es como os digo que es espectacular pues te lo dice todo sonriendo ahora colaboramos mucho y siempre la digo que contesta la pregunta cómo puede estar dando una conferencia hoy cuando se va a enfrentar a una operación a vida o muerte en una semana o sea es súper fuerte para ti digo nos vemos en una semana que tenemos que preparar un taller y dice bueno si no me muero la semana que viene nos vemos y tú te quedas así como ¡Tras! ¡Qué fuerte! es como y con una sonrisa y te lo dice de buen rollo y no te lo dice bueno después de eso se metió en el maratón estaba a punto de conseguir marca para ir al campeonato de España ha corrido una carrera que se llaman los 101 kilómetros ronda es una carrera que inventaron los legionarios el ejército español digamos los más duros del ejército español corren por toda una sierra de la ciudad de Ronda 101 kilómetros corriendo está tardó en hacerlo creo que fueron 24 horas y 43 minutos y yo pienso yo no sería capaz de hacer nada 24 horas y 43 minutos o sea ni lo que más me gusta bueno son menos ¿no? pero o sea ¡qué barbaridad! y ahora su siguiente reto es va a tratar de escalar el Kilimanjaro digo pero si no tienes brazos tío o sea ¿cómo vas a me estoy entrenando con un equipamiento especial pero yo quiero conseguirlo? o sea ¿cuánta gente conocéis que en lo más alto de su carrera lo deje y busque otra cosa simplemente por conseguir un reto nuevo? no no conozco no conozco ningún caso en el mundo del deporte solo conozco uno que fue Michael Jordan que cuando estaba en lo más alto dijo lo dejo y me voy al béisbol hice un poco el reed y dos temporadas en el béisbol y volvió porque eso de no ser el número uno no le ponía nada pero claro no es lo mismo soy el guay y me voy a ser un tipo normal que voy ahí tratando de mejorar ¿no? esto queremos para la gente en las organizaciones ¿no? que le pongas unos objetivos y quieras superarlos que lo cambies de función y quiera y quiera aprender y quiera esto yo lo quiero pero para mí ojalá fuera capaz de ser yo así ¿no? de verdad yo creo que las organizaciones podemos aprender mucho el último ejemplo que os cuento una de las cosas que más decimos en las organizaciones queremos gente que asuma responsabilidades que coja una una responsabilidad no solo lo que te digo que tienes que hacer sino si estás en un departamento el objetivo del departamento ¿no? muchas veces pensamos es que en la empresa queremos superhéroes superheroinas ¿no? esto es lo que buscamos bueno pero esta mujer que se llama Margarita Rojas Juárez es una abuela de 82 años que cuida de su nieto de 17 años que tiene parálisis cerebral y ella lo hace todo para él ¿no? y este es un vídeo que vimos porque en México hay un programa de televisión que lo que hace es buscar casos de personas necesitadas y le da la ayuda que necesita esta mujer lo que demandaba es tengo 82 años y lo que quiero es que alguien pueda cuidar porque yo me voy a morir y mi nieto no va a poder vivir ¿no? os pongo un fragmento que lo cuenta ella que es muy emocionante es espectacular una señora con 82 años coge a un chaval de 16 con lo que pesa lo baja por las escaleras lo lleva al colegio pide para comer si veis en internet podéis buscar el vídeo más largo llega el autobús nadie se baja a ayudarla tiene que subir primero se carga al chaval lo sube o sea de verdad esto o sea las familias de las personas con discapacidad en muchos casos son un ejemplo tan poderoso o sea ojalá en la empresa tuviéramos gente así ojalá la gente asumiera una responsabilidad y la llevar hasta el final es decir lo que tenga que hacer y ella lo que dice es que ojalá tuviera yo más valor y necesito más ganas ojalá yo fuera capaz de tener la mitad de las que tiene esta señora ahora si me dejes un momento por por refrescar un poco porque hemos visto tres ejemplos muy bonitos muy sensibles de una superación competitividad pero como en todos los colectivos no todos somos así también están los los tíos que son unos jetas dentro de la discapacidad entonces a la vez que queremos destacar que dentro de las personas con discapacidad pues hay gente muy competitiva muy válida para realizar toda una serie de cosas también está el tío que es un vago y el tío que no trabaja y el tío que no sé qué entonces si no tengo toda la información si yo no convivo con las personas con discapacidad con naturalidad yo no puedo ni contratar pero tampoco puedo despedir eso es una realidad pero una de las cosas como no tratamos con normalidad uno de los frenos que sale cuando hacemos estudios en las organizaciones es claro es que luego yo no los puedo despedir como dice yo he metido una persona con discapacidad y luego pues ya es para siempre y si es un vago o una vaga pues ya tengo un problema nos vuelve a poder el que dirán de nosotros caray si soy el malo que despido a la persona que tiene discapacidad lo que tenemos que defender es que si es válido es válido y se queda como cualquier otro y si no es válido pues se va a la calle como cualquier otro Listo creo que es muy importante tu acotación porque realmente en Ecuador hay una ley en la cual nos exige bueno trabajo en recursos humanos que el 5% de la nómina deben ser personas discapacitadas y que pasa nosotros comenzamos a contratar porque es por ley si no se era una compañía y ellos nos ponen a nosotros las reglas ok si me quieres contratar yo quiero ganar 2 mil dólares y hago hasta acá y claro estaré yo pensando en irme a Ecuador dijiste la verdad es que sí entonces ¿qué pasa? y después viene otra empresa y te dice no te doy 2 mil 200 sabes que acá me dan más pero yo hago hasta acá o sea nos ponen a nosotros las reglas y eso es lo que el problema que está suscitando allá que es una ley que yo estoy muy de acuerdo de hecho pero todo tiene sus límites ¿por qué? porque la demanda con discapacitados se ha vuelto totalmente súper alta en mi país y aparte de eso sí ayuda porque estamos haciendo una inserción a las personas que realmente son muy competitivas pero hay personas que realmente en vez de ver como una oportunidad que se aprovechan se aprovechan entonces eso es lo que quería compartir o sea es bueno sí es un ejemplo muy conmovedor pero la realidad también es que muchas veces pasa justamente a lo que acabo de decir que se aprovecha de la discapacidad lo cual no es algo positivo sino más bien lo contrario demostrar que las personas discapacitadas son unas personas muy competitivas tú fíjate que en todos los países a nivel internacional existe una una legislación muy similar a la de Ecuador o la que existe aquí en España en España es el 2% en Ecuador el 5% en Francia me parece que están hablando de un 3% y todas tienen sus peculiaridades pero en todas existe esta obligación para empresas de un mínimo tamaño de cumplir con esta cuota lo deseable sería que esa cuota no existiera es decir que yo pudiera incorporarme en un proceso de integración laboral independientemente si voy en silla de ruedas o no simplemente por lo que yo estoy capacitado para realizar eso es una es una realidad por eso hay que planteamiento claro dicho por las personas sin discapacidad es como decir tú lo que no quieres es incorporar a nadie pero dicho por personas con discapacidad es un mensaje que es una realidad no hay que coger a las personas hay que hacer un entorno donde puedas desarrollarte igualdad de oportunidades eso es el objetivo no y si eres malo no vales lo siento es que ese planteamiento o sea caer en la extorsión que es algo que en España pasa porque hay mucha subvención entonces a mí como me das una pensión por mi discapacidad de mil euros pues o me pagas mucho más o mil euros en mi casa por no hacer nada pero me dice Josep caras hay en silla de ruedas invidentes mujeres hombres mayores jóvenes eso no hay en eso sí que somos muy igualitarios caras por el problema son los estereotipos lo que hablábamos al principio las personas podemos pensar lo que sea pero política como es políticamente correcto no vamos a decir según qué cosas aquí en España estamos hablando continuamente que las personas que vienen de países del este ya les ponemos una etiqueta x pero estamos generalizando dentro de personas de países del este que vengan a España seguro que hay personas trabajadoras decentes honradas y normales y también están los jetas como los jetas salen más pues ya decimos que todos los que vienen de según qué país son de tal manera ok bueno mi nombre es Sol soy de República Dominicana yo quiero aportar algo y es resaltar algo muy importante sobre este tema es que las personas discapacitadas tienden a tener mucha mucho deseo de superación de plantarse retos de seguir adelante y no pararse en cambio nosotros que nos consideramos personas normales nos limitamos mucho o sea por el hecho de que tenemos dos brazos dos piernas y estamos perfectamente decimos eso yo lo puedo hacer y ya se lo hice bien y si no también una persona discapacitada no una persona discapacitada vamos a poner un ejemplo un invidente en un caso que me pasó con un niño yo conocí de 10 años que él no veía nada y ese día los vamos a llevar a su casa y resulta que yo por ese mismo camino había pasado muchísimas veces y el camino entero le iban preguntando dónde estábamos él decía en la hacienda de tal persona y dónde estábamos en el río de esto y dónde estábamos en el puente de esto a mí me lo preguntaban y yo no sabía cómo se llamaba nada de eso ni dónde estábamos o sea es algo increíble yo que veo no me preocupaba en ningún momento de saber cómo se llama nada de eso ni dónde estábamos y él todos se lo preguntaban y todos lo contestaban o sea que son personas que van creando habilidades que nosotros pudiéramos tenerla mejor y no nos preocupamos en eso o sea particularmente yo soy una persona que me siento orgullosa de muchas personas discapacitadas porque son mucho mejores a veces que personas que son totalmente normales bueno y ahí te diría que como en todos los colectivos hay de todo tú has vivido o estás disfrutando de gente que realmente debe ser excepcional pero puede haber de todo lo que sí está comprobado es la empatía positiva que despierta una persona con discapacidad en un entorno laboral una persona competitiva y con ánimo de superación en su entorno laboral esto está demostrado al igual que también hay datos estadísticos de la abstención laboral en cómo bajar en un entorno laboral donde haya personas con discapacidad que pese a tener una discapacidad el absentismo laboral es un poco cuando tienes ejemplos pues dices si lo hace y por qué no lo voy a hacer yo y te despiertas porque no es que seamos malos es que somos cómodos y entonces te acomodas y pues bueno entonces estas cosas te despiertan y dices pues yo también puedo yo también puedo fijaros decimos los normales yo también puedo ¿no? cuando por eso un poco lo que planteamos es hay mucho que podemos aprender hay mucho que podemos aprender de los buenos como dice Josep de los buenos hay mucho que podemos aprender hay muchas cosas que querríamos para nuestros equipos para nuestras organizaciones entonces esto si pasa esto y esto que tú comentabas ¿por qué pensamos que somos mejores que ellos? o sea ¿por qué pensamos que por ser normales o por estar en la norma y entendamos por ser normales pues en tu país ser hombre ¿no? y en una no tener discapacidad o en una empresa como Google ser joven ¿no? en cada colectivo el ser normal es una cosa diferente ¿por qué ser normal nos hace mejores? si hay más como yo o sea si somos muchos a mí el concepto en España hay un programa que se llamaba ¿cómo es? Operación Triunfo no sé si en pues había uno de los miembros del jurado se ha hecho muy famoso se llama Risto Mejide los criticaba a todos les ponía a parir les insultaba ¿no? y era todo el mundo veíamos Operación Triunfo solo porque les insultaba era así pero él les decía una cosa que tenía sois un producto hay mucha gente que canta sois un producto si quieres cantar tienes que diferenciarte no nos damos cuenta que nosotros como profesionales nos tendríamos que esforzar mucho más porque somos iguales que mucha gente que aportamos que aportas tú que no puede aportar tú o que no puede aportar yo ahí tenemos que que crecer ¿no? o sea el ser normal no es una ventaja per se probablemente sea lo contrario ¿no? entonces yo creo que si nuestras organizaciones se dirigen a mercados más diversos si la diversidad nos aporta valores ¿por qué no aprendemos del mensaje que decía el chaval este del videocurrículo en decir venga sé egoísta no me contrates porque tenga una discapacidad porque te interesa por la pasta porque me vas a hacer que mi gente sea más productiva o como dice Josep que el absentismo sea menor bueno contrátame por eso pero dame la oportunidad o sea en algún momento muchos de vosotros dirigiréis organizaciones tenemos que tomar este tipo de decisiones o sea hay que crear entornos donde decir venga es que me interesa me interesa meter una persona así ¿por qué? porque mi gente va a cambiar va a ser diferente yo creo que ese es el mensaje hay mucho que aprender tenemos que ser capaces de aprovechar lo bueno que tenemos cada uno y ser conscientes de que todos somos diferentes porque estamos hablando todo el rato los teóricamente normales la pregunta es ¿normal para qué? ¿o discapacitado ¿para qué? yo voy a enseñar ruedas pero si hablamos de conducir el que tiene la discapacidad es el joven es un hecho entre otras entre otras es que como copiloto a veces me duermo no doy conversación tampoco desaparece bueno nos quedan 13 minutos o menos me gusta ser puntual porque el tiempo es algo es un bien muy escaso y yo creo que ser puntual es bueno entonces este bloque simplemente quiero haceros un par de reflexiones y terminamos conocéis a Euler si os pregunto por Euler ¿sabríais decirme quién es? ¿no? ni el lado derecho tampoco ¡cáspita! bueno, claro depende de cómo lo veas bueno Euler era un matemático físico este hombre en el siglo XVII fue la eminencia del siglo la cosa es que cuando yo leí la historia de este hombre a mí lo del teorema de Euler me suena o sea me suena que algún profesor supongo que habrá intentado explicarme algo de este tipo pero mira que lo he estudiado para contarlo en las charlas pero no tengo forma ya os digo que yo y los números no somos buenos amigos pero este hombre aparte de los teoremas por lo que es conocido él demostró una bueno una teoría la única teoría sobre la energía que todos los que estamos aquí no sabemos ¿qué es? sobre la energía ¿qué sabéis sobre la energía? ni se crea ni se destruye solo se transforma no lo sabemos todos es estupendo ¿qué significa? no lo tengo muy claro todo se transforma él lo demostró él lo demostró con un con un disco que se llamó el disco de Euler similar a este ¿vale? él lo que lo que hacía era pues lo lo echaba a girar en una superficie y bueno él aplicaba una energía cinética o sea si yo aplico esta energía ¿por qué se para? y él demostró matemáticamente que esa energía con el rozamiento se convertía en calor que es otro tipo de energía ¿vale? y diréis ¿y esto para qué no lo cuenta este tío? pues yo creo que en las organizaciones si hablamos de cambiar las organizaciones tenemos que aprender de la teoría de esta teoría de la energía es decir cuando nosotros queremos poner en marcha algo en una organización un cambio es decir queremos un cambio con el que estamos hablando crear entornos con igualdad de oportunidades donde podamos desarrollarnos el que valga ¿vale? y el que no en función de nuestra valía no de otros aspectos que no entran en juego nosotros lo que solemos hacer es poner energía en lanzar la iniciativa ¿vale? ¿qué pasa con el disco? los que estáis más cerca lo veis lo resto no se termina parando ¿vale? se termina parando por muy fuerte que yo gire el disco ¿vale? se termina parando porque pongo la energía en el sitio equivocado pongo la energía en lanzar las cosas y no en tanto en crear un entorno que me permita que eso funcione es decir si yo en lugar de lanzar el disco aquí voy a ponerlo un poco más alto a ver si lo veis alguno lo pongo en otro tipo de superficie ¿vale? si yo lo lanzo mucho más suave ¿vale? si yo soy capaz de crear un entorno donde eso pueda desarrollarse con mucho menos esfuerzo consigo mucho mejores resultados ¿vale? de hecho ya sé que nadie me está escuchando estáis solo mirando el disco y dicen no se para eso y tiene pilas ¿qué ha puesto ahí? que tiene pilas de hecho él lo demostró con una cámara de vacío si hubiéramos podido traer una cámara de vacío este movimiento sería eterno le encanta chazarme el experimento es que si no no me hacéis caso si no se paga el disco no me hacéis caso porque el planteamiento es necesitamos quitar barreras en las organizaciones que hacen que esto no se pueda desarrollar y me gustaría que me vierais vuestra opinión de qué cosas tendríamos que cambiar en las organizaciones o sea este es un mensaje como decía Josep ponemos tres vídeos con los que hemos visto salimos todos llorando ¿no? el que eso no le llega al corazón es que es insensible o sea tú ves el caso de la mujer esta de Margarita Rojas y si no te toca el corazón es que es que eres de piedra ¿no? o sea es fácil que este mensaje te llegue es fácil que si lo si lo llevamos desde la cabeza en los referentes pues es verdad esto tendría que ser así pero luego saldremos volveremos a nuestras organizaciones y pasará lo de siempre ¿no? porque hay cosas que no cambiamos y a lo mejor alguno lanzamos alguna iniciativa en nuestra empresa pero como no hemos trabajado los frenos que hay pues la iniciativa se parará como de las muchas que lanzamos entonces desde vuestra opinión ¿dónde está el freno en la organización? en la empresa ¿qué hay que cambiar para que esto pueda funcionar? venga habéis sido un grupo súper divertido y aportando cosas ahí estamos que menos que la próxima ministra de la Fuerte de Armada nos abra el fuego ¿no? luego tú algo que me ha funcionado bastante en mi vida personal y en mis carreras es ser bien positiva es ser bien positiva yo todo lo veo del lado positivo yo le busco la manera que funcione si hay algo que no me funciona que no me está saliendo bien yo me siento me detengo lo pienso lo analizo y digo bueno pero si no me está saliendo de este lado pues no podemos ir por este lado y eso me ha funcionado a la perfección ser positivo tenemos que ver cómo hacer que las empresas fueran positivas o enseñar a nuestra gente a ser positiva ¿no? sería un creo que algo que hay que mejorar en las empresas o en las organizaciones es dejar de estereotipar a las personas o sea muchas veces encasillamos a las personas y decimos que no dan para algo o no son capaces de llegar más allá sin darle la oportunidad creo que eso es algo que crea mucha barrera dentro de la organización eso es un gran reto de la gente que dirige personas sobre todo ¿no? porque uno de los grandes defectos de la gente de los jefes de los de los malos jefes es que le decimos a la gente lo que no puede hacer pero pero a cualquiera se me ha ocurrido una idea esa idea es una mierda entonces claro después de que te dicen tres veces esa idea es una mierda pues ya no digo más porque para que me digas que es ya eres el elefante con la cadenita claro efectivamente ese es el hecho y en un entorno económico como el que estamos viviendo a ver si voy a proponer yo una idea y la voy a por aquí en general las organizaciones penamos el error o sea cuando alguien se equivoca esto esto te persigue en cambio hay países por ejemplo en Norteamérica la gente que emprende un negocio y no le sale que muchos de nuestros países lo llamaríamos fracasado este montó un negocio y fracasó es un perfil muy demandado en las organizaciones porque es gente que es capaz de montar algo de tener iniciativa de eso es algo que hay que valorar que te salga bien armar un negocio influye en muchas cosas evidentemente pero oye no todo el mundo es capaz de echar a rodar un y en países por ejemplo como España donde te lo ponen todo muy difícil para montar un negocio bien otro asunto que yo creo que que debemos mejorar en las empresas para disminuir las barreras es la la organización de la jerarquía o sea el primer nivel no mira hacia abajo eso sucede y hay muchas oportunidades innovaciones que se diluyen entre la jerarquía por no mirar hacia abajo por estereotipar como dice mi compañero Rudy y también por por excluir totalmente los niveles de hacia abajo los del piso como le dicen que también otro estereotipo porque llamarle los del piso si creerte que eres el mejor por estar arriba es un error grandísimo colaboro con un seleccionador de baloncesto español que se llama Loro Sainz que ha sido un una referencia aquí y me decía si alguna vez en tu equipo tú eres el mejor estás perdido estás perdido si eres el que más sabes y el que mandas estás perdido o te rodeas de gente buena y le reconoces un poco lo que tú dices o estás perdido no hay un equipo que no hay un equipo que pueda funcionar con una sola con una sola planta un solo piso da igual que sea una persona que un nivel totalmente de acuerdo muchas gracias bueno yo también diría que unas cosas que las organizaciones tienen que mejorar es que muchas veces nosotros relacionamos edad con experiencia lo digo por mi caso porque he tenido dificultad aunque yo soy joven mucha gente piensa que al ser joven no tengo experiencia en el área que trabajo pero yo tengo más de 15 años trabajando donde trabajo porque comencé muy joven entonces a la hora de cerrar un negocio yo trabajo en el área farmacéutica con algún hospital mucha gente a veces me dice pero tú no eres la encargada de esa área y yo sí que soy yo no pero es que yo necesito a alguien más experiencia pero yo soy la encargada por algo lo soy no por alguien más adulto entonces eso ha sido para mí eso ha sido un limitante si esa es la idea un poco del prejuicio del estereotipo es decir tú no puedes tener experiencia porque eres joven tú no puedes aportar porque tienes una discapacidad tú no hay que dar la oportunidad dar la oportunidad y si puedes puedes y si no puedes no puedes y si sabes bien y si no sabes acordaros del currículum que poníamos como ejemplo es decir cuando nosotros rellenamos un currículum y lo presentamos lo que ponemos es lo que sabemos hacer lo que hemos estudiado qué tareas hemos desarrollado qué cosas hemos hecho qué puedo hacer nunca decimos qué es lo que no puedo hacer y quien se mira el currículum me valora por lo que puedo hacer fenomenal pues nos quedan dos más y ya terminamos para ser puntuales ok todavía en Dominicana no existen estas leyes por al menos que yo conozca sobre empleo para discapacitados dicen por aquí dicen por aquí que sí existe algo bueno aquí tampoco o sea que hay una ley del año 82 82 82 y hoy en día solo el 43% de las empresas españolas lo cumplen o sea que eso que exista la ley no sé en Ecuador cómo será pero aquí lo cumplen pero no directamente no con la incorporación ok entonces lo que quiero enfocar es que muchas veces las organizaciones se limitan a contratar un personal capacitado sin embargo ese personal no está rindiendo los resultados que la organización necesita fuera tenemos un personal que quiere entrar a la organización pero que tiene una discapacidad y no lo empleamos sin embargo esa persona que está allá afuera puede darnos mejores resultados que el que tenemos dentro que realmente es normal pero no está dando el resultado que la organización quiere entonces algo que podemos mejorar en las organizaciones es ver el resultado no enfocarnos en la discapacidad de equis personas sino que tú me puedes ofrecer a mí como organización para yo sacar o sea tener los los que yo quiero tener los beneficios resultados como organización que yo quiero sin importar qué limitante física o psíquica tú tengas siempre que tú me prestes los resultados que yo quiero eres un empleado excelente claramente yo creo que las mejores organizaciones son las que miden los objetivos y ahí hay cosas que no no es necesario hablar de diversidad no es necesario hablar de conciliación de la vida me da igual consigue los resultados fenomenal hay una fórmula de un autor que se llama David Dave Ulrich que habla de qué es el talento en la organización nuevamente el error que cometemos en las organizaciones es que equiparamos talento con capacidad es decir tu currículum tus estudios pero has puesto tú un tema muy importante que es él dice la capacidad el talento es igual a capacidad por compromiso porque por muy bueno que sea si no quieres no produces nada no tienes resultados o sea eso es verdad que tienes gente que en el papel serían impecables porque luego no hacen lo que deberían hacer porque nos acomodamos en general en este campo hay ejemplos graciosos o anecdóticos si quieres pero hay una una marca de coches muy famosa en el mundo que tiene una fábrica en Zaragoza y que en su día hace años decidió apostar por la incorporación de personas con discapacidad y lo primero que hizo fue incorporar en su cadena de producción dos personas con déficit auditivo no escucharon y las puso en la cadena sin hacer ningún tipo de análisis más al cabo de tres días tuvieron que parar la cadena porque aquellos tíos se comían la cadena de producción porque no hablaban como no hablaban producían el triple de lo que podía seguir la cadena y como los habían puesto juntos ahogaban no les alimentó o sea suena de coña pero fue así tuvieron que parar rediseñar y reubicarlos en dos sitios diferentes para que aquella cadena siguiera con un ritmo normalizado resultados y la última aportación ya por último también considero importante que las empresas deben de gestionar mejor el talento en cuanto a los programas de formación para ir cerrando las brechas y no ver quizás mis o sea mis diferencias como debilidades sino como oportunidades de mejora y potencializar también lo positivo eso es importante quizás muchas empresas lo que hacen es que crean programas de formación generales y no particulares cuando deben de hacerlo correcto totalmente de acuerdo cualquier programa que se hace sobre todo un colectivo es un programa ineficiente sobre todo los directores de sucursal sobre todo los mandos todo lo que empieza sobre todos porque no somos iguales porque ahí sería una diferencia no visible tenemos experiencias diferentes sabemos cosas diferentes tenemos compromiso diferente entonces hay que hacer diferentes acciones que van a ser mucho más eficientes bueno pues muy buenas aportaciones voy a saltarme unas cositas para poneros la última reflexión y con esto terminar la verdad es que tema de objetivos tema de formación tema de los prejuicios tema del compromiso tema de los mandos tema de los directivos yo creo que son grandes frenos que tenemos en la organización si conseguimos cambiar eso cuando lancemos esa iniciativa de buscar la igualdad de oportunidades tendremos muchas más posibilidades de que eso funcione y bueno por terminar pues hemos elegido un anuncio de Apple que nos gusta mucho y lo ponemos y con esto haremos la última reflexión y terminamos casi en chau es amor, porque they change things, they push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see change. Because the people who are crazy think they can change the world are the ones who do. Well, one of these good, 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 not only the people who are sufficiently crazy to say that it is possible to change the world, it is the people who change it. I think we have talked, it has been a very interesting session, I want to thank you, because I have been wonderful, there are groups that are unos muermos, and the truth is that when you exchange is when really enriches. And a little bit, I want to ask you that you are, as I said in the announcement, of those people that they can't ignore. It is to say, there are people who say that these things are things that we say are things that are utopias, but the more people we want to change things and we want to change things to change things, we will have a chance. Dice a friend, he said that it is impossible to have a better world, that I do not believe that it is possible. But what I do believe that it is possible is that there are infinites micromundos mejores. It is to say, each one of us is in a micromundo. If we change something, well, maybe between everyone we can do something different. So, let's go ahead, and I hope that we have given an interesting idea, an interesting reflection. For us, it has been very interesting. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias.